¿Qué pasa si el esguince puede hacer uso de un vendaje que envuelva su tobillo? Ante la sospecha de un esguince, el paciente puede hacer uso de un vendaje que envuelva su tobillo y el vendaje puede ser simple o puede ser funcional. Esto es con la finalidad de limitar un poco el movimiento y sobre todo la inflamación.